En la mañana de hoy he tenido una reunión de trabajo con todos los directores de los centros públicos de BICAR y la comisión de trabajo y de seguimiento para el comienzo del curso escolar y seguimiento del mismo. En esta reunión de trabajo, de coordinación, hemos hablado de cuatro aspectos fundamentales. Una, por parte del Ayuntamiento hemos ampliado todo el equipo de personal para garantizar la limpieza e higiene del colegio durante la mañana y de la tarde, siempre a requerimiento de los directores de cada centro. En segundo lugar, hemos puesto a disposición de los distintos colegios todas las dependencias municipales, los tres pabellones cubiertos, todas las instalaciones culturales, las sites bibliotecas, aparte de la Casa de la Juventud y el Centro de Formación Profesional, para que puedan ser utilizadas como espacios complementarios, pues si se requieren abrir más espacios o sean necesarios para la actividad docente de cada colegio. Esta decisión también le corresponderá a cada director y será el Ayuntamiento el que ponga a disposición del personal todo aquello que sea necesario. En tercer lugar, hemos creado una comisión permanente para el seguimiento de toda la función, de todo el comienzo del curso, para dar respuesta puntual e inmediata ante cualquier cuestión que por parte de la comunidad escolar no sea requerido. Y también en los temas de seguridad, hemos puesto a la Policía Local a disposición de los centros para que, si son requeridos, pues también puedan hacer presencia en los entornos de los centros educativos. En definitiva, pretendemos que el comienzo del curso se ejerza con normalidad, que se desarrolle como todos deseamos, que es como quiere y desea la comunidad escolar municipal. No olvidemos que Vícar es ciudad educadora, ciudad amiga de la infancia, y es por eso por lo que todos los agentes los hemos activado para conseguir el mejor objetivo que podemos tener para nuestros niños y es la mejor educación posible y en una circunstancia excepcional como la que estamos viviendo.